¡Eres monta los hueones! ¡Eres monta los hueones! Vale, escuchen, 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 escuchen Le hice disarray, le hice disarray No, fui de... Vale, 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 escucha Primero con Furian, kiteamos Hagan, hargan el circulito, a uno, a uno A uno, a uno, a uno, a uno Huelga acá, hold, 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 aguantan las habilidades Bien, 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 ahora sí, camina un poquito hacia ellos Camina un poquito hacia ellos, camina un poquito hacia ellos Escuchen, vamos a ir deep, al lado west, parce Vamos en tres, dos, uno, full west, full west Full engaged west, full engaged west, full engaged west Full engaged west, ay, 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 bien, bien, bien Dale este viejo, vale, camina los, camina los al noreste Camina los al noreste, escucha, escucha, escucha Sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando Sigue avanzando, sigue avanzando, ven norwest, ven norwest Me avisan cualquier cosa atrás, me avisan cualquier cosa atrás Sigue norwest, sigue norwest, sigue norwest Los tenemos que coger, parce, los tenemos que coger Ellos van a correr, ellos van a correr, coge a cualquiera Coge a cualquiera Coge a cualquiera, vamos al este, parce Vamos en cinco, cuatro, tres, dos, uno Full engaged al norte, al norte, al norte FUELINGAIS AL NORTE, FUELINGAIS AL NORTE Vale, caminos, caminos, caminos Hey, defensiva, defensiva ahora Defensiva, defensiva Se pusieron bravos, se pusieron bravos Sigue stopiandolo, sigue stopiandolo Mata, mata, mata toda esa shit Mata toda esa shit Let's go, baby Coge, 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 coge Coge los más caros, coge los más caros Vente, vente Esta mierda que era rey, escarabino Aquí al norte, aquí al norte tenemos gente, parce Tenemos un 6-2 Acá tenemos un 6-2 Chabro, chabro, chabro Va uno pa'l noreste, parce Va tu un tier 8, huevon Aquí, aquí este Acá al lado, acá al lado Maten estos, maten estos No los pueden dejar ir Bueno, coyote Montenlos de atrás acá, montenlos de acá Están escapando uno No los voy a dejar montar En 2 segundos tengo que votar Montenlos de atrás, montenlos de atrás, que están acá Buena Aquí necesitamos Ay, ay, ay El sureste, Diego Por el otro, por el otro Al sureste hay gente, Diego Mapa, estamos en Estamos en, ¿cómo se llama eso? Eh, Montendor, Worker Necesitaría un superman El superman Ay, 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 ay Te falta un healer, acuérdate igual Ah, pero yo confío que Oxus va a hablar ¿Me estás insultando? ¿De qué onda? No, pero si necesito más de soper Dos soper no es como... Sí, no, yo necesito más de soper para que Ustedes no se vayan a quemar Yo los cuido, bebes Prisma de Muteson acá Viene PB Puérsale a todos esos hihuepu Jajajajaj Dos maricas Desde el primer engage salieron a correr, weón Oye, ¿con cuántos Cuántos demon tienes, weón? Ay, un minuto Casta un capo No te merecen Vortex, vortex, marica, vortex Vengan, sirve